Música 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 Pero que se oigan con huevos Música Eso El águila y el cóndor se encuentran Y América, continente consciente ¡Despierta! Pata de perro Caminando El camino rojo De la unidad Y el movimiento Latinoamérica unida al oso Música Música C'mon Música 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 Eso Así Música Hoy ya llegó el tumor Y un amigo dulce y yo Que bajó, se lo tomó Que había estado en el barco Y bailado en Japón Que Brasil moró Y en el pico por favor Amandero, por acción Y en la uva, por acción Nadie supo si es verdad Sus amigos suelen preguntar ¿Quién era un buen carnal Que decidió viajar? Desde Cali, Sochure Desde Cali, Sochure Desde Cali, Sochure Desde Cali, Sochure ¡Puño en alto! Que se vean los luchadores La van descargados Todos juntos ¡Puño arriba! ¡Si se puede! Desde Cali, Sochure Desde Cali, Sochure ¡Puño arriba! 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 ¡Puño arriba!